Hemos arrancado a entrenar hace un mes y medio, con la expectativa de volver a pelear obviamente en noviembre o diciembre, pero la idea es en noviembre, pero el tema de las heridas de las cejas, obviamente antes imposible. Así que estamos laburando en eso, con muchas ganas de volver a ser campeón del mundo nuevamente, estamos con esa meta, así que bueno, lo hemos propuesto esto y yo calculo que lo vamos a lograr. Octubre y noviembre, ¿qué habrá? Obviamente una pelea como para volver, es una forma de decir, la idea es pelear a 10 o a 8 rounds, todavía no sé en dónde ni rival, pero bueno, es lo que tenemos en mente con mi promotor, mis entrenadores y obviamente yo. Juan Carlos, y para volver a pelear por un campeonato mundial, ¿vas a cambiar de categoría? Sí, la idea es volver a pelear, o sea, saltar de categoría, ya me pasó en el 2010 que tuve que saltar a la categoría mosca, porque me costaba muchísimo dar el peso, bueno, me está pasando lo mismo, ya son 32 años, el metabolismo empieza a cambiar, ¿no? Así que la idea es volver a pelear en Super Mosca, 52 kilos 200, la cual, bueno, obviamente me voy a tener que traer al doble, porque los rivales son más grandes, más fuertes, pero bueno, yo creo que voy a estar más entero yo también. ¿Cuesta retar a un campeón cuando uno cambia de categoría? Sí, por ahí sí, pero mi trayectoria es muy buena, yo he sido campeón mundial en dos categorías, por ahí mucho, a mí se me hace mucho más fácil que a chicos que recién se están iniciando, por la trayectoria que tengo, yo capaz que con una o dos peleas ya me nombran número uno, ya tengo número 10 del ranking mundial que quedé, así que bueno, por eso mismo te digo que es mucho más fácil para mí. ¡Gracias!